Antes de accesar a la aplicación CES Móvil, debes crear una cuenta en ces.go.mx. Ingresando un correo electrónico, una contraseña y los datos del último recibo de consumo de agua. El registro se realiza en servicio en línea. Consulta y o pago de recibo. Registrarme ahora. La aplicación CES Móvil puede descargarse desde iTunes y Google Play. Los datos para acceder son los mismos registrados en ces.go.mx. Al instalar e iniciar CES Móvil, aparece una pantalla con las siguientes opciones. Acceso a cuentas, consulta de saldo, centros de atención, comercios y noticias. En acceso a cuentas, puedes ingresar y consultar las cuentas que se encuentren registradas bajo ese correo electrónico. Para ver los datos de tu cuenta, selecciona la cuenta y se desplegará la información. También, puedes acceder a Servicios de la cuenta, donde se despliega el historial de servicios y tienes la opción de agregar una nueva solicitud de servicio para reporte de fugas, falta de agua y más. La sección de Mis Pagos te permite consultar un listado con los datos del lugar, el horario y el moto de los pagos realizados en tu cuenta. Para realizar un pago con la aplicación, es necesario primero registrar los datos de tu tarjeta de crédito en ces.go.mx y realizar un primer pago en línea. De esta manera, los datos de tu tarjeta quedarán ligados a tu cuenta para accesar a la aplicación. Con la opción de Pagar, puedes realizar un pago de servicios con los datos de tu tarjeta de crédito, previamente registrada en nuestra página. Al regresar a la pantalla de Inicio, en Consulta de Saldo, puedes verificar los datos de tu consumo. Dentro de la pantalla de Inicio, en la opción Centros de Atención, puedes consultar la ubicación y los horarios de todas las recaudadoras CES. La opción de Comercios muestra un listado de los diferentes comercios donde se pueden realizar pagos de recibos de agua. En la opción de Noticias, se encuentran los acontecimientos más relevantes de CES. Para más información, te invitamos a consultar nuestra página o acudir con un asesor a nuestras instalaciones.